Buenos días, soy Ana Orígido Corachán, profesora titular en el Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universitat de València y en este vídeo voy a realizar una pequeña introducción al vídeo ensayo literario. Mi presentación constará de dos partes, en primer lugar introduciré muy brevemente el concepto del cibergénero literario y los dos marcos teóricos y metodológicos que lo fundamentan. La segunda parte de esta presentación abordará el vídeo ensayo literario, sus características y posibles aplicaciones en entornos universitarios, tal y como los he venido implementando en el grado de estudios ingleses como coordinadora del proyecto NAPCED 4.0, que son las siglas de nuestro proyecto de innovación e investigación educativa. El título es Nuevas aplicaciones de la pedagogía crítica y de la educación para el desarrollo al análisis de textos literarios anglófonos en entornos digitales y performativos. Los cibergéneros literarios o géneros literarios digitales son textos multimodales o de textualidad híbrida que exploran contenidos literarios y que incorporan elementos textuales, audiovisuales o performativos en entornos virtuales. Como la mayoría de los géneros discursivos digitales, los cibergéneros literarios parten de géneros tradicionales cuyas características básicas y funcionalidad son transformadas o ampliadas gracias a los elementos tecnológicos o interactivos que los conforman. El videoensayo aprovecha las características estructurales y argumentativas del ensayo académico, aunque se enriquece también de los elementos audiovisuales, performativos e interactivos que encontramos en el entorno virtual. En cuanto a la tipología de los géneros literarios digitales, es importante distinguir entre los cibergéneros literarios académicos y la ciberliteratura, también llamada literatura digital o literatura electrónica, la cual pertenece al ámbito de la escritura creativa y abarca géneros tradicionales como la novela, la poesía o el teatro, trasladados a entornos virtuales como los blogs o las redes sociales. Entre los cibergéneros literarios informativos o de no ficción, podemos mencionar el relato digital, el book trailer, la videocarta, la reseña literaria digital y el videoensayo. Bueno, pues antes de analizar el género literario en cuestión, que va a ser el videoensayo, permitidme que me detenga a contextualizar brevemente los dos marcos teóricos que han articulado la aplicación del mismo en el grado de estudios ingleses. Por un lado encontramos la pedagogía crítica, que fue introducida entre otros por John Dewey a comienzos del siglo XX y por Paolo Freire en los años 60. Para Freire, en su famosa pedagogía del oprimido, mediante el aprendizaje no sólo aprendemos a leer el texto y el mundo, sino que nos construimos o nos autoconfiguramos responsablemente como sujetos de una forma reflexiva y activa. Y para construirnos como sujetos críticos es importante no sólo ejercer la lectura profunda y la reflexión constante, sino también desarrollar lo que Freire llamaba concienciación. Es decir, el compromiso de aprendizaje y autoconstrucción al que llegamos por decisión propia y que nos ayuda a desarrollar una conciencia social crítica. En el proyecto NAPCED 4.0 hemos aplicado varios conceptos clave de la pedagogía crítica orientados principalmente a mejorar la expresión de pensamiento crítico en segunda lengua por parte de nuestros estudiantes, pero también su empoderamiento, su autonomía, su capacidad de trabajo apoyado por pares, su empatía, su respeto a la diversidad y su creatividad. El segundo marco pedagógico que me gustaría mencionar es el de la alfabetización múltiple, la cual examina la diversidad cultural y lingüística en la comunicación contemporánea teniendo en cuenta las enormes transformaciones tecnológicas y el impacto de la globalización producidos en las últimas décadas. El concepto de alfabetización múltiple o multiliteracies en inglés fue acuñado por el New London Group en los años 90 y desde entonces ha pasado a convertirse en un modelo de pedagogía híbrida centrado en el desarrollo de prácticas textuales multimodales que aunan varios tipos de modalidades entre las que destacan la lingüística, la audiovisual, la gestual y la espacial. Esta multiplicidad textual se está convirtiendo en la forma de comunicación más extendida en el siglo XXI, como podemos observar en las prácticas de muchos de nuestros estudiantes. El marco pedagógico de la alfabetización múltiple fue desarrollado por los teóricos Copey-Kalansis y me gustaría destacar sobre todo su concepto de Critical Framing o marco crítico, que considera la lectura como práctica crítica y social y no como mero elemento de transmisión de contenidos. Para Copey-Kalansis es fundamental utilizar la lectura para aprender a decodificar los significados sociales en contextos específicos, analizando las funciones del texto y cuestionando incluso la implicación e intereses de los participantes en el proceso comunicativo. En este sentido, la producción de videoensayos literarios incide en los procesos de argumentación, creación de sentido y desarrollo de habilidades analíticas y digitales de nuestros estudiantes, todos ellos construidos a través de la interacción de elementos audiovisuales, gestuales, performativos, textuales y espaciales, como veremos en la segunda parte de esta presentación.